¿Qué es el VATNA? Es la mejor alternativa que cuando yo estoy negociando con vos, estamos tratando de llegar a un acuerdo, esa alternativa no es algo que yo te lo doy, o que te lo digo, o que te lo comento, es algo, yo te puedo dar unas opciones, pero no la alternativa, la alternativa me la guardo y yo trabajo con mis alternativas, ¿por qué? porque me da poder, es algo, si yo no llego al acuerdo con vos, yo voy por mi VATNA, si yo no llego al acuerdo con vos, entonces ahí utilizo eso, por eso, ¿qué es el VATNA? El VATNA es justamente esa alternativa, la mejor alternativa de todas las alternativas que tengas, la mejor alternativa que vos decidas ir, entonces déjame que te dé algunos ejemplos de eso, primero, no rebeles, no rebeles el VATNA cuando este VATNA es débil, si vos tenés un VATNA que es muy débil, ten cuidado con eso, trata de jugar a que, sin mentir, a que es mucho más importante, ¿por qué? porque cuando uno tiene un VATNA débil, uno muestra como que hay algo, un aire de desesperación, algo como que, si yo tengo un VATNA débil, vos sos mucho más importante en mi negociación, porque yo realmente te necesito, porque el VATNA no estoy muy interesado, no me gusta el VATNA, la alternativa esta no es tan tan buena, acuérdate, la alternativa la voy a usar si yo no logro el acuerdo con vos, entonces, si estás desesperado, te debilita a vos y te van a apurar en eso, ¿no? entonces, este, tampoco muestres prisa, ¿verdad? muchas veces, cuando la contraparte muestra una, muestra prisa, es porque el VATNA es débil, entonces, vos te das cuenta que el VATNA de ellos es muy débil, y como que quieren lograr el acuerdo con vos por eso, o están estresados, un ejemplo que te puedo dar es un crédito bancario, poné que estás sacando un crédito, ¿qué pasa? el operador quiere saber cómo están, cómo están trabajando ustedes, qué están haciendo, quiere saber más sobre tu negocio, y vos lo explicaste, estás por comprar, estás por adquirir algo, y vos tenés este, que buscar este crédito, y bueno, y él va a empezar a entender, porque él sabe que va a competir con otros bancos, va a competir con otras entidades, entonces va a querer entender, y si vos estás desesperado, por cerrar ya, se va a dar cuenta que no tenés otro banco, ¿no? que, que no, que no hay, que tenés prisa, le va a dar miedo, ¿por qué tiene tanta prisa? ¿viste cómo son los bancos? ellos le prestan el dinero a la gente que no necesita, cuando, cuando no necesitas dinero, te lo quieren prestar, quieren que lo use, y cuando necesitas, no, 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 pero bueno, tampoco te muestres estresado, ese es un claro ejemplo, ¿no es cierto? cuando uno está trabajando con una, con algún bancario, lo mejor que puedes hacer, es, si estás trabajando con una entidad bancaria, contacta a otras, y comentale lo que estás haciendo, y contacta inversores, ¿no es cierto? y pedí o gente que preste dinero, porque esas pueden ser alternativas que el banco, este, difícilmente pueda competir, y muchas veces son, son buenas, son buenas para, para generar esa competencia, para generar que el banco diga, no, 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 yo quiero mantenerlo, a Pablo, como cliente, segundo punto, que te aconsejo, es, no fanfarres, no, 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 no digas mucho de tu banda, este, ¿por qué? y porque cuando uno lo habla mucho, parece como amenaza, hay que tener cuidado con eso, entonces, si alguien te pregunta, directamente, si vos estás, trabajando con el banco, y el banco, y el banco te pregunte directamente, bueno, ¿cuáles son las alternativas que tenés, si yo no te doy el acuerdo, ¿no? este, lo primero que hay que hacer acá, es prepararse, impecablemente, tenés que preparar, tenés que, tenés que mostrar al banco, o a, o a la contraparte, que estás preparado, que estás preparado, para eso, les recomiendo, bajen esta hoja, la hoja de preparación, ¿no es cierto? bajen esta hoja, que tiene 10 preguntas, y estas 10 preguntas, te van a ayudar a entender, a dónde estás en la negociación, qué estás, qué querés, ¿no es cierto? y, la pregunta número 6, este, te ayuda a identificar este VATNA, no, no dice VATNA acá, pero dice posible alternativa, identifica cuál es la mejor, entonces, lo primero es eso, y si te hacen la pregunta directamente, bueno, decir claramente esto, estamos trabajando en varias alternativas, no mientas, nunca, nunca mientas con el VATNA, porque, eh, el VATNA genera otro tipo de discusiones, de charlas, entonces, sí, estamos trabajando en varias alternativas, entonces, lo vas a dejar, un poco, eh, tranquilo, pero, intranquilo, ¿no? o sea, como que, que, no le mentiste, no te embarraste, tené cuidado en esto, porque, todo, todas estas preguntas, eh, por lo general, van a ser chequeadas, por tu contraparte, van a estar chequeando eso, entonces, acuérdate de eso, eh, no, no fanfarrones, no, no te muestres, y fíjate, de que, cuando te pregunten, cuando estés, tengas que hablar, le explicas, que tenés, que estás estudiando, otras alternativas, que no estás mintiendo, y, fundamentalmente, demostras, que estás preparado, preparada, bajas esta hojita, y, y esto que te va a ayudar muchísimo, y, mirate otros videos, mira el video de alternativa, versus opciones, para entender, mira los siete elementos del método de Harvard, mira las etapas, te va a ayudar a entender dónde estás, y cómo es este proceso, eh, y vamos al tercer punto, el tercer tip que te quiero dar, eh, no rebeles, acuérdate de esto, no rebeles, tu banda, muy pronto, hay gente que le encanta, hay gente que se prepara el banda, y lo primero que quieren hacer, es revelarlo, es decir, decirle al otro, lo que yo tengo, lo que esto, que lo otro, eso, eso es un error, cuidado con eso, trata de, trata de no rebelarlo tan rápido, trata de, 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 de generar valor, ¿por qué? porque cuando yo revelo, cuando yo vengo y te digo, mira, yo tengo esta otra alternativa, de tal banco, eh, enseguida, vos ya, ya empezamos a competir, en eso, ¿por qué no? ¿por qué no dejás que el banco te explique más, eh, que vos explique más sobre el banco? y, y puede haber otras alternativas, puede haber otras, otras formas de solucionar esa necesidad del crédito, o, o un proveedor, si vos, un proveedor, lo amenazas, le decís, mira, esta es la alternativa, si vos no me da este precio, yo voy con tal, o sea, este, no, no te conviene, como, como estás viendo, al momento en que vos estás hablando de, de, de tu banda, generas un, un movimiento hacia la competitividad, en la negociación, lo primero conviene trabajar en forma cooperativa, y después vamos a cooperar, no se va a competir, para ver quién se lleva qué, entonces, estás salteándote la creación de valor, en una negociación, te aconsejo, no hagas eso, no, no, no des el banda a conocer, porque, enseguida, todos empezamos a ver, bueno, qué es para mí, qué es para vos, entonces, trabaja, a ver, trabajar, entender a tu contraparte, tu contraparte es la persona más importante en la mesa, es el héroe de la negociación, trata de comprender, es el protagonista, trata de entender, porque, mientras más lo comprendas a él, mejor vas a ver las cartas, mejor vas a ver lo que él necesita, y mientras, mejor sepas lo que él necesita, mejor te va a ir, vas a ver, este, o te vas a dar cuenta que no es él, con la persona, o ella, con la persona que le quieres hacer, entonces, al final sí lo puedes dar, al final sí lo puedes dar, pero, pero al principio no, trata de mantenerte firme, no irte de golpe, y para eso, es fundamental que bajes esta hoja, y te prepares, prepara, ejecuta, baja, y en cuanto tengas una situación que requiere una posible negociación, que tenés que persuadir a alguien, que tenés que influir a alguien, te aconsejo que leas esta hoja, te va a ayudar muchísimo, bueno, ahí les di varios ejemplos, y tres tips, con estos ejemplos, que son los que te van a ayudar a hacer una mejor negociación, acuérdate, es la alternativa, ¿no? es la alternativa, ¿qué es lo que me voy a hacer yo, si no logro el acuerdo contigo?